Música Esto es que me muero un fin, esto es que bonizo, esto se me cura a mi, ay por un besito Esto es que me muero un fin, esto es que bonizo, esto se me cura a mi, ay por un besito No tengo ni capitales, no tengo apetito, ya no me interesa nada, solo quiero un besito Te doy el sentido en mi vida, si puedo dar mis besos, respiración boca a boca, dame que me muero Esto es que me muero un fin, esto es que bonizo, esto se me cura a mi, ay por un besito Esto es que me muero un fin, esto es que bonizo, esto se me cura a mi, ay por un besito Un besito de tu boca, me muero de mi aliento, me calma mi sed de amar, que me mata fuego lento No tengo signos vitales, no tengo apetito, ya no me interesa nada, solo quiero un besito Esto es que me muero un fin, esto es que bonizo, esto se me cura a mi, ay por un besito Esto es que me muero un fin, esto es que bonizo, esto se me cura a mi, ay por un besito Y hasta la cuenta es, armonía Te doy el sentido en mi, ay por un besito, esto es que bonizo, esto se me cura a mi, ay por un besito ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!